Gracias a Dios es una expectativa muy halagadora, esperamos en Dios que hoy, como ya pasó la tercera lectura, sea discutido artículo por artículo, entonces consideramos que vamos a lograr el objetivo. Gracias a Dios, agradeciéndole de antemano a todo el pueblo de Guatemala su comprensión, a Dios sobre todo por la bendición de podernos dignificar por medio de nuestras autoridades y también a los señores diputados que emitieron su voto a favor de la dignificación del profesional universitario. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que esto sucediera? De estar estancados tenemos 30 años en los salarios acorde a los tiempos antiguos, pero ahorita actualmente teníamos 3 años de estar peleando y últimamente ustedes vieron los últimos 3 meses que hemos estado ya de una manera decidida a lograr el triunfo, porque no solamente para nosotros que ya vamos para afuera, sino para los médicos jóvenes que se les dignifique, no solo los médicos, todos los de salud pública egresados de una universidad, o sea, profesionales universitarios tengan su debida dignificación.